bueno hoy vamos a ver cómo sumamos los números que tenemos en nuestro archivo de entrada si se fijan aquí tenemos el chivo de salida tenemos ya teníamos ya tenemos los que es los números ahora necesitamos hacer la suma y para que nos dé este total by no que sería la suma de todo esto en total y mostraría esto total by ok para hacer esto nos vamos al cobón y anteriormente teníamos tenemos la red fine vamos a buscar red fine aquí está tenemos este es el campo de entrada que estamos leyendo que es un pic de 6 y le estamos haciendo un red fine a ese pic lo redefinimos a ese le digo red fine y me está definiendo esa variable no y le está refiriendo ahora con un pic de nueve un campo numérico de tres enteros punto este es un punto físico significa que el número estaría sin un punto y dos decimales o sea significa que el punto lo puedo ver se llama punto físico porque ocupa un espacio entonces con el wc by r lo redefinimos entonces éste tiene un formato le dimos un formato numérico con un punto físico en este caso para hacer una suma nosotros no podemos sumar o hacer un cálculo con un punto físico si el número viene casi y muestra el punto el sistema pensará que es un tipo cuando quiere hacer una suma más así digamos el sistema no va a poder hacerlo por el punto físico va a pensar que no es una no es un campo numérico decimal entonces lo que hacemos es declarar unas variables si se fijan wc by f estoy declarando aquí el wc by f la variable wc by f que tiene es un numérico de tres dice que es de tres enteros y dice v la v significa que es un punto virtual que en realidad ya no es físico es un punto virtual y después siguen dos decimales significa que en esta primera yo tengo un punto físico una sería si no yo puedo ver aquí el punto pero cuando yo declaro así sería que yo tengo si 38425 o sea yo a simple vista no veo el punto físico entonces es lo que está interpretando esto que son tres enteros que sería este y la v significa que hay un punto virtual o sea que el punto existe pero no lo vemos y después tenemos lo que es el las dos decimales el 25 entonces así se interpretaría esto no 7 8 4 2 5 en realidad hay una virtual aquí en medio no que no lo vemos y estoy declarando una wc by f total que sería la sumatoria total este dice que es de un campo numérico de seis enteros entonces tendríamos 1 2 3 4 5 6 es virtual porque es la única manera de hacer los cálculos con un sería con un punto virtual no podemos hacerlo con un con un punto físico como con este formato no esto ya está formateado entonces necesitamos usarlo de esta manera entonces sería virtual y dos decimales no sería uno dos entonces el número vendría así no lo trataríamos así ahora para poder pasar ahorita tengo este nodo ese by r necesito pasar este formato a uno que sea virtual para poder hacer los cálculos aritméticos digamos de sumarlos no entonces nos vamos aquí lo que es la parte del on string aquí es donde yo le hago move wc by r el wc by r es el que trae el punto físico no que sería este wc by r y le estoy moviendo a este wc by by f no dice le estamos viendo a dos campos no dice move wc by r a este campo al wc by dt que en realidad ese wc by dt es la parte de details es el que muestra los en el reporte ahorita que es el formateado no aquí le estamos viendo de un punto físico a otro que sea punto físico en este caso no nos está bien porque no nos marca digamos que es equivalente no no estamos haciendo ninguna aritmética con este entonces podemos hacer el move no y después hace otro move de wc by r a esta wc by f eso de move este este es como si yo pusiera también así no lo es que no lo es que se viera tú sí pero en realidad lo pongo le estoy diciendo quito esto Y ya se interpreta Que el WS by R está moviendo Tanto a este campo como a este Ahora este campo Ya vimos que trae el punto físico Entonces Este WS by F Es el que ya es un punto virtual Este El WS by F lo está moviendo aquí 9, 3 3 enteros Virtual, punto virtual Y tenemos 2 decimales Ok Entonces ya lo movió Del formato del punto físico Al punto virtual Entonces ya podemos usar el WS by F Para poder hacer la suma Aquí dice Compute O sea es compute Sería como ejecutame esta Esta aritmética Sería WS by F Total También es virtual No podemos usar en ningún caso En la aritmética Un punto físico Entonces Yo WS by F Total Lo tengo declarado así También Como virtual Sub punto Si no me marcaría Que no es un Alfanumérico No es un numérico Y que tiene algo Alfanumérico Entonces dice WS by F Total Es igual a WS by F Total Más lo que tenga WS by F ¿No? Entonces hace la sumatoria En este caso WS by F Total Al principio Pues va a tener Cero Entonces sería Cero Cero Más Y lo que sería Lo que WS by F Vale Que sería En este caso Si vemos En este caso Sería 125.25 Ok Entonces En la primera Ciclos WS by F Total Traía eso ¿No? Podemos imprimir Poner un display Este Para ver Como va Sumándolos Yo pongo display Pongo así La variable Y después La variable Pongo una cadena Y después la variable ¿No? Dejen ponerlo de nuevo Pongo Display Ok Voy a compilarlo ok, ya se compiló ahora lo voy a correr vamos a ver en el spool el display like sub max 0, ahora me voy a buscar este job al spool en este caso me voy, busco mi job y busco el paso c south, le doy s enter y aquí vemos la primera vez trae 125.25 si se fijan este WS by Ftotal es nuestro virtual ok es un virtual que teníamos entonces si se fijan a simple vista o sea yo no veo el punto no está el punto físico pero en realidad si está tomando que hay un punto aquí virtual pues eso hace después la primera vez tiene esto después suma lo que tiene lo que sería este nuestro archivo suma lo que es 125.25 más 100 ok y aquí está 125.25 después le suma lo que es el 80.80 que nos daría esto 306.05 recuerden que es virtual y los dos últimos es el decimal y así sucesivamente al final tenemos el 331.05 que es lo que tenemos en nuestro archivo de salida que es esto 331.05 entonces esto al final ya lo estamos mostrando si se fijan aquí en el spool tengo 0000 entonces lo que hago ya cuando ya tengo nuestro cálculo ya puedo moverlo a un formato que tenga el punto físico para que lo muestre entonces si me voy al job en esta parte cuando hace la sumatoria aquí ws by f total va sumando estamos en el ciclo de not addend o sea hasta que no termine de leer todo cuando termina entra este addend al final del archivo entonces dice que le va a mover lo que es este es el campo que trae todo la sumatoria total que es virtual y lo está moviendo a este total by vamos a ver que es el total by si vamos a buscar el total by está dentro de una estructura no esta sería nuestra estructura toda esta entonces tenemos el el total by y dice que es de z de 0.6 punto físico o sea ya está formateando de dos decimales entonces lo que hace la z como ya habíamos dicho reemplaza todos los ceros de la izquierda por espacios pues esto no vemos en nuestro archivo de salida aquí ceros no vemos así 0 sino que vemos así entonces si se fijan esta es una estructura está dentro de estructura tenemos la variable ws word es un pic de 10 total by que sería esta ok y después sigue lo que es este no nuestro nuestra variable ya formateada ya formateada así ok entonces esta es de longitud 6 enteros y punto físico y dos decimales entonces ya le estoy moviendo lo que es como no estoy haciendo un cálculo ya numérico o algo así entonces ya puedo mover eso no estoy moviendo del ws f total que sería nuestra sumatoria total que es este de 6 pero es virtual y lo estoy enviando a un formato de un punto físico que tenga punto físico y y lo y este esta variable donde le muevo está dentro de esta estructura aquí empieza ws total y este ws total contiene esto entonces ya que tenga este el valor voy a tomar ws total y lo voy a enviar al archivo de el campo de salida si se fijan aquí muevo la sumatoria total al ws total by que es el que ya trae el formato del punto físico y ahora ya agarro toda la estructura que sería ws total que sería este ws total a nuestro campo del archivo de salida que este campo de archivo de salida sería ya está definido aquí sería este porque este es nuestro archivo de salida este es el campo y entonces muevo todo a este entonces este cuando hago el movimiento ya trae lo que es el total byte más este valor ya en formato que lo que está aquí y ahora solamente le hago el write para que lo escriban en el archivo de salida entonces si yo lo guardo y lo compilo de nuevo vamos a compilarlo ahora lo corro salgo de aquí lo corro max 0 reviso el archivo de salida y aquí vemos el resultado ok tenemos el total byte que más que nada que sería lo que vimos de la estructura y aquí lo que sería el campo y el z les digo que me reemplace los ceros por espacios igual podríamos poner aquí un z para este campo de total records para que no muestre 0005 pongo un z de 4 no es su longitud entonces me reemplazaría todos estos por espacios y ya vería así podríamos hacerlo también para ese en este caso lo vamos a hacer para para el de abajo entonces esta es la sumatoria entonces si yo sumo todo esto me debe dar esto ok 331.05 5 5 ¡Gracias!